Hagan caso, pa' la Rocha Bezzi, pa' los giles rafagazos, brra DJ Alex Estamos los pibes al ritmo, tallen a la jarra de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Estamos los pibes al ritmo, tallen a la jarra de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Me muestran la cara que tiene efectivo Querían bondi, llegué en colectivo Suben y bajan cuando yo lo digo Esto no es nada, es un correctivo Yo no me regalo, no compro ni fío Menos con ustedes que son hijos míos Los miro de lejos, ustedes me río Siga loreando, yo no me persigo Arranca con fuerza, haga todo y pará Que vos no sos chorro, tampoco te da Estamos atentos y dolan pa' acá Nosotros al ritmo y se quieren matar Te hacen pagar y después tocar Yo voy a cantar, todos a saltar Yo cuento mi vida, vos un sapo más Pa' los pibes bueno, pronto a libertad Llegué de viaje, estaba en Canadá Te trajo un regalo curioso, toma No tenés secuencia, tenés que inventar Mami, bendición, que salga ganada Se me hizo costumbre y ahora quiero más Me gusta la plata, me gusta gastar Siempre hay alta zapas y visera apretada Nosotros en la nuestra, vos aparentada Estamos los pibes al ritmo Está llena la jarra de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Estamos los pibes al ritmo Yo sé que te gusta mi estilo Lindo de cara atrevido Elegante de calle y fino Querían guerra conmigo Ahora ya tengo motivo Yo que vos no me descuido Yo que vos no me descuido Yo que vos no me descuido Yo, dicen Loca, loca, cállate la boca Que venimos nosotros trayendo otra copa Hacemos las tillas, es la cosa nuestra Vos pagas las protas, te suben la cuota Andan con espada, los gatos con botas Mirá como miran, mirá como explotan Estamos en la cancha, queremos más coca Tenemos jaguares atados con roca Te sentís tocado, siempre te tocan Te doy tenedores pa' que tome sopa Importan las perchas, no la mejor ropa Que les manden mecha, ninguno soporta Tan desventaja si están enojotas Nosotros esperando pa' hacerlo pelota Que vengan de a uno o sino su tropa Y después que corran con la guardia rota Atentamente, la banda de los millones Siete, dos, tres Yo soy CF, mami DJ Alex